La asamblea ha decidido, la asamblea de lo debo, aprobar a Valledupar como sede de los Juegos Bolivarianos del 2021. La organización deportiva bolivariana adjudicó a Valledupar los Juegos Bolivarianos 2021. La leyenda se hace deporte fue el eslogan con el que la capital del Cesar ganó por unanimidad frente a la paz, quien fue su único contrincante. Esta será la quinta vez que los Juegos Bolivarianos se disputen en nuestro país luego de los acontecidos en Bogotá en 1938, Barranquilla en 1961, Armenia y Pereira en 2005 y el más reciente Santa Marta en 2017. Donde el país se quedó con el primer puesto del medallero con 460 medallas, 213 de oro, 136 de plata y 11 de bronce. Otra gran oportunidad para mostrar nuestras bondades, Colombia tierra de atletas, anfitrión de grandes eventos, felicitaciones a Valledupar, sede de la versión 19 de los Juegos Bolivarianos 2021, un reto para la ciudad y una nueva apuesta de país con el apoyo del gobierno nacional, publicó Ernesto Lucen, director de Coldeportes. La aprobación de la sede está sujeta a una revisión de los escenarios deportivos que realizará la Odebo en los próximos días. A referéndum del informe de una visita de evaluación y seguimiento que se realizará en los días 15, 16 y 17 de agosto. En visita que estará integrada por una delegación de cinco personas y oportunamente les comunicaremos quiénes son.